El rótulo de ex futbolista, pero tuvieron su época, su brillo y siguen jugando en la actualidad. Un gusto, Benetti, tenerlo acá en Libertador. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, como dice usted, nosotros jamás vamos a dejar de ser futbolistas porque creo que nacimos con ese rótulo, como dice, y siempre lo vamos a seguir siendo por más que ya no juguemos más. Eso es algo que nunca va a dejar de sentir, por lo menos de mi parte porque el fútbol es lo que me apasionó siempre y bueno, y lo jugaré hasta donde mi cuerpo dé. ¿Qué hace acá en el Eresma? ¿Cómo llegó a esta zona? A ver, cuéntanos un poquito de esa historia. Acá vine invitado acá por mis dos amigos, el Topo y el Negro, y me vine a vacacionar porque yo estaba en Buenos Aires y bueno, me dijeron, mirá, Benetti, para acá. Yo tuve mucha amistad más, tuve amistad más con Cacho Sil que con el hijo. Y bueno, me quedó pendiente de venir a verlo. Y bueno, acá me fueron a buscar, me trajeron y bueno, no sabía cómo era la gente acá que me recibieron muy bien. Aparte, ayer fuimos a distintos lados a conocer acá el Eresma y vimos a dónde jugaban ellos y eso está bueno porque veo que, como yo le decía a él, que es bueno que la gente te reconozca lo que vos has hecho en el fútbol. Y eso está bueno porque se ve que entonces uno hizo las cosas bien. ¿Cuántos años jugó en primera? Porque lo más fuerte suyo, lo que se lo relaciona permanentemente, es un gol para Boca que significó un campeonato, nada menos, frente a San Martín de Tucumán. Sí, sí, yo estuve en Boca 12 años. Desde sexta división a primera. Y después pasé por distintos clubes, estuve en Chile, estuve en Colombia, estuve en Estados Unidos. Después fui a jugar a Córdoba, a Belgrano. Y como quienes viste que dicen ahora que son un trotamundo del fútbol. Y siempre me guié por el fútbol. Si a mí tenía que ir a jugar a la quiaca, me iba. No tenía problema porque mientras sigo vivo ese sentimiento, lo seguía. Pero como te digo, en Boca hice 12 años y me enseñaron cosas que yo prácticamente no sabía. Y me rocé, gracias a Dios, con muy buenas personas que para mi vida también me enseñaron. ¿Es inevitable que en cada conversación siempre aparezca el tema de ese gol que le hacía referencia? Sí, porque marcó un campeonato después de 11 años que Boca no salía campeón. Y gracias a Dios se dio eso que podíamos salir campeones después de 11 años, a donde la gente te exigía prácticamente todos los años te exigía un campeonato y nosotros no podíamos lograrlo. Y gracias a Dios ese año con un muy buen equipo y dirigido por el maestro Tavares, creo que merecíamos salir campeón de ese modo como salimos. Distinciones además que han quedado en el recuerdo, placas, medallas. Sí, sí, tuve placas, tuve medallas. La mayor parte la llevaba mi mamá Córdoba. Y bueno, y otras, Gustavo tiene la casa como un pequeño museo donde tenemos fotos, donde viajamos con los veteranos, a donde hacemos presentaciones con el equipo senior. Y bueno, placas también le he regalado de él porque a nosotros nos une una gran amistad y siempre está eso de salir juntos a distintos lados. Después se incorporó el topito y ahora como quien dice, somos una familia futbolera que disfrutamos de cada momento que estamos juntos.